al conducir. Si adelantamos el reloj, a las 3 de la madrugada estaría afectando el sector de Oakland y después más adelante a las 4 y media de la madrugada también llegando hacia San Francisco. Esta niebla va a estar presente con nosotros para las siguientes horas y mire, 8 de la mañana afectando también Napa, San Rafael y pudiera extenderse también hacia Ferfiel. Así que cuando esté conduciendo hágalo con mucha precaución porque queremos evitar accidentes. Reduzca su velocidad, encienda esas luces antinieblas, también mantenga la distancia y precaución con esos cruces. Queremos evitar cualquier situación que pueda tornarse mortal. Ya en mi próximo segmento vamos a estar hablando de cómo va a estar el panorama el día de mañana sábado y más importante el día domingo, Día de los Padres, ya que muchos están haciendo esos planes y quieren saber si pueden hacer sus actividades en el exterior. Así que no se pierda el próximo segmento. Gracias, Nayar, y venimos contigo en unos minutos. La educación en los niños es un tema sumamente importante, pero no deja de ser un gasto considerable para las familias en cada inicio de año escolar. Por ahora, entramos en periodo de vacaciones, pero los padres podrían estar interesados en la siguiente información. Sadam Aguayo nos acompaña en el estudio con un programa que los ayuda justamente a ahorrarse el gasto de los útiles escolares. Sadam, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Tal vez todavía no esté en la mente de los padres comprar los útiles de los hijos apenas entramos a las vacaciones, pero es importante que lo hagan porque queda poco tiempo para registrarse y poder beneficiarse con una mochila de útiles escolares gratis para sus hijos. Con cada inicio de un nuevo año escolar, los padres de familia deben pensar también en los útiles que sus hijos van a necesitar para la escuela. Y entre un lápiz aquí y una libreta allá, la cuenta se puede hacer bastante grande. Pues en mochila y útiles yo creo que como unos, yo soy muy de comprarles lo necesario y las mejores marcas que pueden encontrar porque a la larga duran más o yo digo que como 200 dólares por niño. Para ponerlo en perspectiva, realicé una visita bastante rápida a uno de los sitios en línea para comprar útiles escolares. Solo agregué lápices, una libreta, una carpeta, plumas, hojas, un USB y una mochila. La cuenta ascendió a los más de 120 dólares y hay muchas cosas más que pudiera necesitar. Sí, yo creo que vas gastando más. A veces les piden diferentes cosas. Ya a la edad de él que va a ir a sexto grado, les ocupan como audífonos, cosas electrónicas que a veces también son más caras. Vamos a repartir 4,000 mochilas para estudiantes en nuestra comunidad. La Organización de Servicios Comunitarios del Sagrado Corazón está repartiendo mochilas llenas de materiales escolares que los estudiantes necesiten. Y aunque la entrega no será oficialmente hasta agosto, los padres interesados deben estar registrados cuanto antes para poder ser elegibles. En este momento ya mero se va a cerrar la registración y ya mero se va a llenar la registración. Pueden registrarse en sacredheartcs.org. La organización señala que el ahorro promedio para las familias podría ser de hasta 400 dólares. La verdad sí me ayudaría mucho y me ahorraría bastante porque así yo le compraría otras cosas a mis niños. Para los padres el apoyo significa un gasto menos y tal vez un pago más que puedan hacer hacia alguna otra necesidad. Pues sí nos ayuda bastante porque pues sí comprar comida o algo para la renta. Ya lo escuchó, es muy importante que no vaya a dejar pasar este tiempo porque para poder obtener este beneficio es necesario primero estar registrado. Son solo 4,000 mochilas, así que lo invito a que acude al sitio que está apareciendo en pantalla, también está en español y toma nada más unos cuantos minutos registrarse. Saddam, sin duda esto va a ser una gran ayuda para muchos papás, para miles de familias en el área de la Bahía, pero seguramente hay quienes nos están viendo allá en su casa y quieren dar una mano, quieren ayudar, ¿cómo lo pueden hacer? Justamente está de las dos vías, tanto pueden recibir el apoyo como pueden donar también los útiles que estén necesitando las personas, también pueden aportar dinero. Les vamos a dejar también una página en su pantalla, es la misma, nada más es diagonal P-A-B, que es Pack-A-B-A, entonces ahí está la información para que también puedan ayudar. Perfecto, pues muchas gracias, gracias Adam. Buen fin de semana. Igualmente. Cambiamos, para los residentes de la misión allá en San Francisco, hacer actividades tan sencillas como caminar solos por las calles o salir de noche o incluso abrir sus propios negocios se está convirtiendo en una actividad complicada y hasta peligrosa. Para muchos en el barrio latino, cada vez este se está haciendo más cercano, más parecido al Tenderloin. Dayana Monroy estuvo en la misión durante el día y nos cuenta cómo se sienten sus residentes. Ay, que cuando yo me bajo del autobús yo siempre camino y miro para todos lados. Así se camina en esta parte del barrio La Misión, nos dice Ana. No, pues mi cartera siempre la guardo, por la razón que me han robado mi teléfono dos veces. Y las cadenas siempre debajo de la blusa. Porque uno nunca sabe. Es lo que sienten quienes viven en este barrio. La violencia y el consumo de drogas, especialmente el fentanilo, está cambiando sus días. Luego de las 8 de la noche por aquí ya no sale. Pero, ¿qué pasa si tienes un negocio? Roberto, ¿por qué para ustedes es importante que comencemos nuestro recorrido aquí? Porque quiero enseñarles que aquí antes estaba Galería de la Raza por más de 40 años. ¿Y qué pasó? Y ya no están aquí. Los comerciantes no solo han instalado cámaras de seguridad en sus locales. Cerca vemos cómo protegen sus productos con cadenas. Esa droga ha alcanzado más problemas en nuestra comunidad porque lo que están haciendo en la ciudad, han limpiado la zona del Union Square, ¿verdad? Donde están todos los ricos y aonde se están yendo. Aquí en este barrio. El vocero de la supervisora que representa a la misión reconoce el problema, pero a su vez asegura que los crímenes violentos como los asesinatos se han disminuido. Pero también quiero decir que esos son los datos, pero la cosa es que las personas si sienten, tienen miedo. Lerma nos aseguró que la policía patrulla constantemente este lugar. Le pedimos que nos acompañara a la plaza donde el consumo de droga y de indigencia son evidentes. Pues también el Departamento de Salud Pública tiene personas aquí hablando con ellos, ofriéndole servicios y hablando con ellos. Pero es algo que lo tienen que hacer todos los días. El evidente deterioro en las calles de este barrio también está impactando a la economía. Según la Cámara de Comercio Hispana, el 65% de los locales de la misión se han visto afectados. Ha cambiado la hora en la que los negocios cierran sus puertas. Fíjate que antes nos alegramos que viniera el verano. Ahora lo que está pasando es que abren a las 10 y a las 3, 4 de la tarde están cerrando. En San Francisco cada 10 horas una persona muere producto de una sobredosis y la alcaldesa ya ha reconocido al fentanilo como uno de los principales problemas de esta ciudad y también ha pedido más apoyo. En nuestro recorrido es la única patrulla que hemos visto mientras nosotros realizábamos nuestra cobertura aquí en la misión. Dayana Monroy, Noticias Univisión 14. Ahora, ahora, ahora le voy a hablar acerca de un nuevo servicio de transporte autónomo que busca beneficiar a más de 30 mil residentes. Este abrió sus puertas al público en el área de la bahía y lo hace de una manera colorida, segura y ante todo ecológica. Cuando lo vea va a entender por qué esto surge en el corazón de Silicon Valley. La Autoridad de Transporte de Contracosta lanzó el primer programa de transporte autónomo abierto para el público. El programa se extenderá hasta otoño de este año y proporcionará transporte eléctrico gratis a cuatro destinos, clave dentro del Bishop Ranch en San Ramón. Puedes ver la pantalla donde se ve cómo el vehículo está operando, asegurándose de que se realizan todas las paradas necesarias para que la gente llegue a salvo a su destino. El programa estará disponible para la comunidad de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5.30 de la tarde a través de Presto, que es un nuevo conjunto de opciones de movilidad que incluirá bicicletas compartidas, scooters y también servicio de autobús expreso, además del transporte autónomo. Todo el recorrido incluye cuatro paradas. Los destinos son el Civic Center, Transit Center, así como dos paradas en el Distrito Financiero. Parte de la tecnología con la que cuenta este vehículo autónomo depende de los radares que le permiten su correcta circulación y, pese a que no cuentan con un volante ni pedales, estarán acompañados por un asistente a bordo, por razones de seguridad. La Autoridad del Transporte de Contracosta nos explicó cómo funcionaba el equipo de coches autónomos de baja velocidad y cero emisiones, cuyos radares que básicamente escanean el recorrido pueden detectar cada una de las paradas y posibles obstáculos en el camino. Con la app que hemos diseñado buscamos que las personas puedan planear sus viajes, pagar y recibir avisos de sus viajes en tiempo real. Los transbordadores tienen capacidad para ocho pasajeros más un asistente y tienen un límite de velocidad máxima de 15 millas por hora. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Usted se subiría a uno de estos denominados VIP? Bueno, se vive en el Condado Contracosta y quiere tener más información sobre este servicio de coches autónomos que son gratis. Se puede ingresar a la página que está viendo allá en pantalla, es ridepreso.com. Va a tener toda la información y también los horarios. Ya muy poco de las celebraciones por el Día del Padre. Acompañamos a un grupo de jornaleros a quienes les recordamos cuáles son sus derechos, aunque no cuenten con documentos migratorios aquí en el país, en Estados Unidos. Ya volvemos. Escanea en este momento el código QR que aparece en pantalla para tu oportunidad de ganarte boletos para ver a Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull en vivo en el SAP Center de San José. Buena suerte. Gracias. 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 Senfetín. Gracias. Gracias. Vamos a ver la noche con 13 minutos. semana largo en el que también se festeja a los papás. Adelante. Hola, ¿qué tal, Paola? Y gracias a ustedes por seguir en sintonía. El día de mañana sábado a tempranas horas, si va a salir de la casa, recuerde cargar con esas chamarras porque seguiremos con esas temperaturas frías en el rango de los mediados 50 grados. Aquí en San José van a estar un poco más elevadas los 58, pero mire, Santa Rosa en los 52. Ya cuando las temperaturas vayan aumentando día a poquito, vamos a tener un buen pronóstico para cortar el césped de su casa, si está haciendo los preparativos del Día del Padre. Mire que a las 9 de la mañana aquí en San José estuviéramos alcanzando temperaturas en los 67 grados y poco a poco irán en ascenso mediodía 79 y ya a las 3 de la tarde, inclusive alcanzando los 84 grados. Así que recuerde mantener ese bloqueador solar con usted, aplicárselo y también mantenerse bien hidratados. Miren que el panorama aquí en las ciudades del interior, vamos a estar con ese panorama despejado, pero si nos movemos hacia la zona costera, esa nubosidad que se va a estar extendiendo por lo menos hasta las 7 de la noche, donde no descarto la posibilidad de unas que otras lloviznas aisladas. Pero luego a las 7 de la noche, si usted va a estar saliendo con los amigos o con la familia en San Francisco, vamos a estar con temperaturas en los 60 grados a las 7, pero rápidamente van a descender en el rango de esos altos 50 grados, así que salga con esas chamarras. Ya para el día domingo, si usted vive en San José y quiere festejar el Día de los Padres, este va a ser el pronóstico, un día soleado, temperaturas máximas en los 74 grados, así que va a ser excelentes condiciones para que haga sus actividades en el exterior, y por supuesto les comparto una foto con mi papá. Bueno, ya después el pronóstico que estoy viendo es para el lunes, este descenso en esas temperaturas, pero poco a poco nos iremos recuperando de nuevo y nos vamos a mantener con un panorama de días soleados. Gracias, Naya, y te vemos en minutos. California es casa de 3 millones de indocumentados, un gran porcentaje de ellos trabajan como jornaleros, y muchos pasarán solos el Día del Padre, pero los jornaleros no están olvidados del todo, ya que recursos se abusan de ellos, hablamos en el trabajo, ellos tienen derechos laborales. Ya solo días de celebrar el Día del Padre, Jairo Díaz Pedraza acompañó a un grupo de jornaleros con una sorpresa musical. Cuatro años, ya vamos para acá, cuatro años acá, luchando, luchando día a día, desde las cinco de la mañana que salimos. Jorge es uno de los 40 o 50 jornaleros que día a día madrugan frente a una ferretería en la Floring Road, en el sur de Sacramento, en busca de trabajo. Gente humilde, gente trabajadora, gente que viene por un sueño. Y su sueño es sacar adelante a su familia. Sus hijos se dan en México, el Día de los Padres lo pasará solo. Estando lejos de ellos, tú sabes que te hacen falta, que hacen mucha falta para cargar esas energías, de verdad, y seguir luchando por eso, para ellos. Pero Jorge no estará solo el Día del Padre, porque alguien se acordó de los Padres jornaleros. Hoy, Sergio Ringo, ahí venimos a triunfar, así es que les deseo lo mejor de la vida a todos, y esto es especialmente para ustedes, ¿ok? El niño, como una estrella, deseara, como recuerdo a mi madre, que con eso sonreía, mientras mi padre miraba. Sé que muchos de las personas que se encuentran en estos momentos, en estos lugares, o trabajando en el campo, o trabajando en diferentes cosas aquí en Estados Unidos, que ya tengan la misma situación de que tienen a sus papás lejos, y no los pueden ver, no los pueden, quizás los puedan ver por medio de las redes sociales, pero no abrazarlos. La verdad, es un gesto muy lindo de su parte, porque nos da, nos da energía para seguir luchando, y gracias a ese gesto, la verdad, nos sentimos un poquito como en casa. Los jornaleros son tal vez los trabajadores más vulnerables, muchos de ellos son indocumentados, pero están protegidos por la ley laboral de California. Rafael, ¿qué derechos tiene un jornalero aquí en California? Los jornaleros tienen los mismos derechos que todos los trabajadores en el Estado de California, incluso creo que hasta tienen unas protecciones adicionales. Un jornalero que no le pagan el sueldo que ha prometido, o que simplemente no le pagan, ¿dónde pueden recurrir? ¿Cuáles son los recursos que tienen ellos aquí en California? El Estado de California tiene el Departamento de Relaciones Industriales. Ese departamento se encarga a la protección laboral de los empleados, no nomás física, pero también para asegurarse que se pagan como debe ser. Si un empleado no es pagado como acordado, pueden añadirse al sitio web del departamento, que es dir.ca.gov, y ahí pueden someter un reclamo. Jorge dice que hace de todo. Le pregunté cómo iba a celebrar el Día del Padre, lejos de su familia. Ah, una buena pregunta, pero yo pienso que vamos a estar aquí trabajando, veniendo a buscar trabajo, porque exactamente, pues, estando solo, no puedes festejar, ¿verdad? Yo pienso que el mejor festejo es venir a trabajar para poder cumplir esa meta. Nada, un encuentro de paisanos en Estados Unidos para sentirse menos solos en este Día del Padre. Jairo Díaz Pedraza, Univisión. Querido viejo, ahora ya caminas lento. Escanea en este momento el código QR que aparece en pantalla para tu oportunidad de ganarte boletos para ver a Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull en vivo en el SAP Center de San José. Buena suerte. Gracias. 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 Si utiliza CalFoin durante los fines de semana, tome en cuenta que no habrá servicio entre las estaciones de San Francisco y Millbro este fin de semana, es decir, el 17 y el 18 de junio. La interrupción del servicio se programa para permitir los trabajos del proyecto de electrificación del servicio ferroviario. El servicio desde las estaciones Millbro, San Bruno, South San Francisco, Bellshore, 22 Street y San Francisco se reemplazará con autobuses. Y escuche también, por favor, preste atención, porque si quiere tener un nuevo miembro en su familia, puede acudir al refugio de animales del condado Contracosta y adoptar un perro, un gato, incluso un conejo. Este refugio se encuentra en su capacidad máxima, por lo que todas las adopciones son gratis durante el mes de junio. Los representantes del albergue nos informaron que tienen perros de todos los tamaños, todos los temperamentos y de diferentes niveles de energía. Vea, puede visitar la página web que está viendo ahí en pantalla para encontrar a quien podría ser su próxima mascota. El refugio de animales se encuentra en Martínez y está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Quienes se lleven un animalito podrían pagar un cargo por la licencia de aproximadamente 25 dólares. Esta podría ser, sin duda, una gran opción de que tengo una nueva mascota y tengo un nuevo amor allá en casa. Gracias por ver el video.